Pero tenemos otros asuntos con Rusia, como todos ustedes saben, en Europa y la situación en Ucrania. Como muchos de ustedes han escuchado ya, después de mi viaje a Moscú, describí al presidente Putin y la relación entre nuestras dos naciones como la más baja desde la Guerra Fría. Él no tuvo un desacuerdo, se encogió de hombros y me dio la cabeza que estaba de acuerdo. Yo dije que está yendo en picada, está empeorándose. Y el comentario que yo le hice a él es que no podemos tener los dos poderes nucleares mayores del mundo, no pueden tener este tipo de relación, tenemos que cambiar esto. Así que hay mucho trabajo por delante con respecto a la relación con Rusia. Hay que solucionar algunas cosas pequeñas, podemos solucionar algo grande juntos. Si podemos encontrar esto, podemos reconstruir cierto nivel de confianza. Ya que hoy día casi no hay confianza entre los dos. Podemos construir algún tipo de confianza. Tenemos un listado muy grande de cosas sobre qué trabajar. Nuestros acuerdos armamentistas, problemas que tenemos con el acuerdo armamentista de armas nucleares, Crimea, Ucrania y otros sitios donde Rusia no nos está ayudando mucho hoy día. Estamos con esperanza de que podamos construir un camino para poder aprender a trabajar unos con los otros. No sé si podemos o no, pero vamos a averiguar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!